Ay, Flor Power es Pedro Sánchez, que bien todo el gobierno nos está haciendo todo tan bien Pues mira, os he pillado, os he pillado Porque lo que quise hacer toda de prisa y corriendo para iros de vacaciones en agosto ¡Pagos! Porque Pedro Sánchez quiere poner más moreno todavía Y quiere que le confutamos con Obama a la vuelta Hombre, ya que os he pillado, os he pillado la estrategia Por eso me presento yo a presidenta para la regeneración del PP Y de Fijo, se ha cagao Ay, no, es que le han hecho una foto con un narco No, no es por eso, ¿vale? Es por mí, se ha cagao, se ha cagao la pata abajo ¿Sabes qué pasa? Que la clase soberana como yo somos el futuro Porque no tenemos ni suciedades pantalla, ni suciedades plasma Ni más tarde, en Harvard, ni en Arabaca, ni en Sato del Real Bueno, he preparado unos cánticos para desprestigiar un poco a mis oponentes ¿Vale? Por ejemplo, Pablo Casado, antes de empezar ya está cesado Esa es la pro del máster ¿Vale? Con Margallo no me hallo, ¿vale? O la Cospedal siempre va a pedal O pedal, bueno, no sé, bueno, da igual O Saide Santa María, si te pudiera, te la metería Vale, pues ya está, pues ese sería un poco el rollo, ¿vale? El caso es que ya he hablado con Albert Rivera y me ha dicho Oye tía, date brillo porque nosotros ya estamos ahí con el premio Nobel dando vueltas De tour Dos años de campaña electoral O sea, uuuh, qué divertido va a ser todo Bueno, el caso es que desde el PP yo como presidenta Porque tengo el aval de vuestro amor Pues me voy a presentar y voy a ganar Y entonces voy a empezar a pedir explicaciones Porque no es solo todo lo que reluce Para empezar, a los 100 días pedir explicaciones al gobierno No, por prorrateo Si son dos años de gobierno hay que pedirlo a los 50 días O a los 15 días Hombre, ya, que se salgan de rositas nomás a empezar Bueno, no es mal que desde el PP les dejamos un regalito envenenado Que es casi un 100% de la deuda Así que ya verás qué risa cuando ahora A finales de año el Banco Central Europeo quite los estímulos Y luego ya suba, se aprecie el euro ahí a mediados de 2019 Sabes, ya verás qué guay Esto sumado al aumento de los precios del petróleo Al descenso de la demanda internacional Y que ya no se pueden ajustar Competitividades por sueldos Pues ya verás tú qué risa Van a empezar un poco Los problemas crecen Luego, Franco Franco, vamos a ver Pero si es un tuyido de un diferido con carácter retroactivo Que le falta un huevo Que es falta de sensibilidad A la izquierda somos sensibles No soy sensible Es un señor que no se le puede sacar de ahí Porque si no se le va a romper una cadera o algo O la impuesta al sol Ay, la impuesta al sol Ay, que vamos a poder con nuestras placas Suministrar nuestra propia electricidad Ni que el sol fuera gratis El sol era nuestro Ay, no, la renovable y las renovables Ay, un 32% de la Unión Europea Y la ministra de aquí ha dicho La de la electricidad Ha dicho que sí Que... Ay, no, nosotros más Porque somos más guays Pues, pues... Ah, estoy lloviendo todo el año Así que... Que sol ha habido, ¿eh? Ah, que también hay otras renovables La eólica La... Ah, sí La geotérmica La... Uh, ah Bueno, de igual Rescátalo al barco Pues que no rescaten tanto Que necesitamos 5 millones de inmigrantes Para amortizar el efecto del envejecimiento Esto lo tenía que decir Bueno, de igual Que dimite un ministro Bueno, pues nosotros también hemos renegado de atnar, ¿vale? 30 años después Pero lo hemos hecho Y la subida de los sueldos de 1.000 euros ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente pueda llegar a final de mes Toma Magdalena Valerio O sea, que es guay, ¿no? Por favor Y luego lo de quitar los peajes Eso sí que es un efecto llamada, ¿vale? Porque nadie iba a Cataluña Porque en la P7 Te gastabas la nómina La nómina Y ahora entre que quitan los peajes Y lo de los 1.000 euros Por favor Efecto llamada Vamos a ir todos a vivir a Cataluña Yo no sé si saben lo que hacen Y luego de la sanidad universal Pero qué sé esto Sanidad universal Que vamos a ocuparnos todo Vengo a operarme de un bypass coronario ¿Por qué? ¿Lo necesitas? No, pero es gratis Soy de fuera Y he venido a extorsionar la sanidad O lo de Ay, no, el copago Pues si los viejos ya se han acostumbrado A pagar el copago No lo quites ahora Que la ministra Exministra de Sanidad Ana Por mi copago mato Pues por favor Que lo puso desde 2012 Y tampoco No pasa nada Y lo de acercamiento de los presos Vale que están en preventiva Que ya llevan mucho rato ahí, ¿no? Pero, pero qué es eso De acercar a los presos Por favor ¿Qué es esto? ¿Porque esté en la Constitución? ¿Porque esté en el artículo 25.2 Bueno, el 12.1 ¿Eh? Pero hombre, ya está bien, ¿no? En fin Bueno, el cambio lo lidero yo En el PP Y por supuesto Ya que hablamos de regeneración Mi segundo de abordo Va a ser por supuesto Albiol Porque si regeneramos Regeneramos a fondo